¡Gracias! 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 Sasa mtianiwa watoto wa Kenya, umekorogo, ata atuzui mtoto nulalipata E, nulalipata E, mati nitoka wa. Chotote hawa wanaume wana shika, mizono yawe nimeoza, na mayezi mungu, kata hili munti mapema, yuwewe Kenya, mapia wa Kenya, haki watu usi jama wa Kenya, masandani zani. Mungu ni mwema, lakina wapati, watu wa wiki usi wameleta pole, kwa familia ya mawate, jama na pili, kama ni mimi oseba, sisi wa Kenya tumechoka, sisi wa Kenya tumechoka, tuna support National Dialogue. The leader of opposition, na deputy president wa wili. Lakini mapa ya cost of living, mase, sisi, tulikuwa huko, tuka waleza wa kukuze kengi, lakini wamekata, sasa ni wakati wakukata, uyo mungu fika bisa. Mata David Sanga, na mungu wapari. Kwa tाia mawate wak Las llamas, las llamas, las llamas, las llamas. ¿Tú bien, tú bien? ¿Tú bien, tú bien? ¿Vale? La llamada de Marruecos, yo, la llamada de Marruecos. ¿Y si me puso de la palera, yo estaba con los brazos de la llamada? ¿Vale? ¿La llamada de Lincuas, de la llamada de 2019? ¿Ya no tiene suerte? ¿La llamada de suerte? ¿Ya no tiene suerte? Así hasta la próxima. ah me 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 ¿Vamos? Hoagadá, Hoagadá, Ya Amarová. La hora, la hora. The time is now. We must stand. We must stand position. La prima folexa Hoagadá, Hoagadá, time is now. The most of the people have come now. Thank you. ¡Gracias! 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 el nuevo nombre es Total Orphan, y en esa liga, Barba aquí es un Total Orphan, Manstibo es un Total Orphan, y también es un Total Orphan, así que nos invitamos a nuestro club, que sometimes can be very lonely, but we will be there to give you the necessary support. But I want to thank Manstibo, for his resilience, for speaking alongside Barba no matter what. History will guide Barba and Manstibo very kindly, that they stood on the path of Kenyans, where everybody else was brought and moved to the side of government.